Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, que hoy me apetece mucho hablaros de este tema porque quiero presentaros a un amigo que está conmigo aquí cerca ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, sí! Está aquí, es Kebrin, el quebrantahuesos ¿Qué tal Kebrin? ¿Cómo te encuentras? Bueno, no habla, pero ahora nos va a contar algunas cosas Bueno, hemos titulado en la charra de hoy como quebrantahuesos, que no come quesos Pero entonces no comes quesos, ¿qué comes Kebrin? Bueno, ahora nos lo va a comentar Bueno, pero ¿quiénes son? Aparte de un peluche o esa fotografía de uno en realidad Bueno, pues son aves, ¿veis? Que tienen un tamaño enorme Son aves rapaces que tienen un nombre científico como este Fijaros, Hipaetus barbatus No se me queda en la cabeza, pero bueno, Hipaetus barbatus Y pertenecen a la familia Acipitridae Bueno, pero están emparentados con los buitres Pero es un poquillo diferente y ahora vamos a ver por qué ¿Y cuál es el otro nombre por el que lo conocemos? Bueno, pues se llama también el buitre águila barbado ¿Vale? De ahí lo de barbatus El apellido en el epíteto específico del nombre ¿Vale? Bueno, pero ¿de dónde te viene ese nombre, Kebrin? A ver, cuéntanos ¿Qué es lo que tiene tu primo el otro quebrantahuesos en la boca? ¿Qué es eso? ¿Os imagináis que puede ser? A ver, a mí me parece como un hueso, ¿eh? Un hueso que tiene bastante carne por fuera Pero dentro tiene cosas deliciosas Bueno, pues se llama quebrantahuesos porque tiene una costumbre de Coger un hueso, sobrevolar y soltar el hueso Bueno, pues al soltarlo desde una gran altura, ¿qué le pasa al hueso? Cata crunch, que se rompe y se abre ¿Vale? Al partirse ese hueso, permite que haya trozos más pequeños Y además se puede ver el contenido Bueno, pues incluso, fijaros que son capaces de comerse esos huesos No solo el contenido, todo, todo Pero ya luego lo vemos Otros datos del cuerpo de Kebrin Fijaros en la fotografía Aquí aparece un ejemplar con las alas totalmente extendidas Bueno, el peso es entre 4,5 y 7 Este que tengo yo aquí no pesa tanto Porque es un peluche, ¿vale? Pero en realidad, si tuviéramos aquí un quebrantahuesos en esta habitación Creo que no cabríamos, él y yo Bueno, es bastante corpulento, como veis Entonces, en las aves, sobre todo, se ve la distancia entre las alas, ¿vale? Que es la envergadura al ar En este caso, entre 2,75 y 3 metros Vamos, que casi como toda la habitación donde estoy yo Una barbaridad Fijaros aquí, ¿veis? De ala a ala, y tiro porque me toca Bueno, y otras cosas interesantes de las plumas Que aquí se puede ver también Bueno, las plumas son largas y estrechas Bueno, aquí las tiene cosidas No se ve muy bien Pero aquí lo vais a poder ver en este Y además, ¿qué pasa con la cola? Bueno, pues la cola es larga y en forma de rombo, ¿veis? Que tiene como una forma muy parecida al rombo ¿Y por qué os cuento todo esto? Queda todo tan interesante, ¿verdad? Decís, mmm, qué interesante Pues sí, tiene una explicación Y es que cuando nosotros estamos en el campo paseando Es muy difícil encontrarse a un quebrantagüesos así Colocado aquí Hola, ¿qué tal? No, es difícil Habitualmente los vemos sobrevolando Y vemos una sombra ahí a lo lejos Y con nuestros prismáticos Intentamos identificar según el color Según el vientre Según la forma de las plumas Según la forma de la cabeza El color también de la cabeza Bueno, pues todo eso nos ayuda a identificar Qué es lo que estamos viendo ¿Y qué es lo que comen? Bueno, pues como hemos dicho Comen los huesos Que suponen el 75% de la dieta Y además son capaces de comerse huesos enormes De hasta 20 centímetros Como este boli ¿Veis? Un hueso así Intentad comernos algo grande Imposible Y fijaros, ¿eh? Se los puede meter para adentro Hasta dentro de la boca Bueno, pues comen los huesos Y también comen tortugas Y caparazones de tortugas Si se encuentra la tortuga Se la come Y si se encuentra el caparazón También Vamos, que todo lo que sea así Duro y consistente le gusta Y fijaros una curiosidad Os comenté al principio Que los buitres Son parientes también De los quebrantagüesos, ¿verdad? Pertenecen a la misma familia Los azipitridae Bueno, pues fijaros En una característica muy importante Para diferenciarlos también Fijaros en los pelos En los pelos, sí En las plumas de la cabeza Fijaros en las plumas ¿Qué le pasa a la cabeza? Que tiene más plumas Que el resto de los buitres ¿Y sabéis por qué es? ¿Qué les pasa a los buitres? ¿Cómo? ¿Qué hacen ellos para alimentarse? Sí, eso es Comen carroña Y la carroña Son animales muertos Pútridos Asquerosos, ¿verdad? Bueno, pues ellos meten la cabeza Dentro del cuerpo Muerto del animal Donde hay otros parásitos Entonces Por eso Si no tienen plumas No se le quedan los parásitos Ahí pegados Por eso El quebrantahuesos Que no come Que no come quesos Pero que sí come huesos Pues el quebrantahuesos Sí que tiene plumitas Aquí en la cabeza ¿Vale? Es la diferencia que veis Tiene por aquí Es la diferencia Con el resto de buitres ¿Y dónde viven los quebrantahuesos? Pues mira, fijaros Aquí en verde Veis la zona de ocupación permanente Ahí viven durante todo el año Luego hay zonas En las que solo pasa en el invierno Que están pintadas en azul Zonas donde puede que estuvieran Pero ya no se sabe Porque se cree que están extintos Que está en rosa Sobre todo en la península de Ávica Y un poquito ahí En la zona de Argelia Luego veis en el color rojo Donde están extintas Y en España Hay muchas zonas Donde están extintas Que es una pena Y luego tenemos En verde más clarito Áreas de ocupación permanente Que se supone Que es un área de ocupación Y luego Las buenas noticias En amarillo Son las zonas Donde se ha podido reintroducir Y fijaros que tenemos Dos pequeños puntitos En España Que tenemos uno en el sur Y otro en la península En la cordillera Cantábrica Bueno Pues eso son muy buenas noticias Podemos verlos en Pirineos Y luego Más adelante Si realmente Estos programas de reintroducción Son efectivos Los vamos a poder ver En esos dos puntitos Bueno Y en qué tipo de ecosistemas Pueden vivir Fijaros Os pongo aquí unos cuantos ¿Veis las fotografías? Bueno Pues a ver Según lo que os acabo de contar Y el tipo de alimentación Pues les gusta mucho Vivir en sistemas montañosos Porque ahí hay ganado Del que les gusta Y tienen muchos refugios ¿Vale? Por eso les gusta vivir ahí Y en relación al estado De conservación Bueno Acabais de ver el mapa De distribución Y veis que está Casi amenazado Todavía hay Bastantes Poblaciones En todo el planeta Pero puede sufrir alteraciones Y esas comunidades Y se pueden ver amenazadas De ahí que esté Casi amenazado Y fijaros en esta fotografía Es muy peculiar Porque el animalito Que está alimentando al pollo En realidad No es un padre O una madre Es Pues eso Una máscara Una figura Un muñeco Que han hecho Para que el pollo Reconozca A su padre O a su madre De esta forma Mantenga El comportamiento Lo más intacto posible A pesar de ser criado En cautividad Y nada Con todo esto Pues yo creo que ahora Tenéis bastante información Para poder salir al campo E ir en busca De los quebrantahuesos Y si tenéis cualquier duda Podéis mandarme Un correo A esta dirección Que yo estaré encantada De contestaros Y quería agradecer Como siempre A todas esas fotografías Y webs Y nada Que espero que os lo hayáis Pasado bien Y nos vemos en la siguiente Hasta pronto